Laboratorios de Roxxon. Aquí es donde comenzó el proyecto del New Form. El teléfono de Finn está por ahí. Y creo que acabo de encontrar mi entrada. Y así es como me gusta. Ese conducto tiene escudo de alto voltaje. Me pregunto qué lo potencia. ¡Por despegado! Debo desactivarlo como sea. Todo tranquilo. Apuesto que no lo viste venir. Continúo la reza. ¡Bien! Ahora entrar al edificio. Si puedo cargar cosas, ¿podré descargarlas también? La absorción de energía arruinó el generador. Es increíble que haya funcionado. Irrumpir en un laboratorio lleno de guardias armados. Sí que es otra Navidad de este año. Debería estar en casa. Tomando siestas. Jugando muchos videojuegos. Y comiendo como si fuera galletas de Navidad. ¿Por dónde? Espera, ¿vi la vuelta en círculo? El piso que me instaló claramente maquillaba su currículo. ¿Qué traje quedará oliendo mal? ¿Qué traje quedará oliendo mal? El rastreador mostraba el teléfono por bajo el nivel del suelo. ¡Oh, oh! Si son los underground, cátenlos. Si es Spiderman y sin querer, detenganlos. ¡Tienes que no lo sé! ¿De qué te ríes? Rayos, Miles. Para ser un flacucho. Golpeas duro. ¿Tío Aaron? ¿Eres Brawler? Mi papá tenía tu expediente. Lo sé. Y apuesto a que tienes muchas preguntas. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Elegiste el lugar equivocado para meterte. No me iré hasta que encuentre lo que quería. Escucha. Yo trabajé para Rockson hace un tiempo. Es mejor no meterse con ellos. Si nos atrapan aquí... Pues ayúdame. Ay, terco como su padre. Bien. Pero lo haremos a mi manera. Sé dónde puedo acceder a una terminal de seguridad. Te avisaré que se avecina. Minas remotas. Úsalas si todo se complica. Que no te atrapen. ¿Ves ese conducto con blindaje láser? ¿Cómo lo hiciste? He trabajado con sistemas como este. Concéntrate. Parece un buen momento para probar esas minas remotas. ¿Qué está pasando con las cámaras? ¿Más apagones? Ah, eso fue en Harlem. Rino acabó con una central eléctrica. Pudo afectar a más de un vecindario. Entonces, ¿qué estás buscando? Un teléfono. Rastree la señal. Viene de algún lugar profundo del subsuelo. El punto más bajo del edificio es donde está el silo del reactor. Ahí es a donde debo ir. ¡Tenemos un intruso! ¡Atentos! ¡Spiderman está aquí! Debe haber un conducto en esa sala. Lleva a un laboratorio y al reactor. ¿Un reactor de Newform? Es lo que dicen estos planos. Sí. ¡Hey! ¿Dónde está el Newform que pedí? Ah, intentamos hacer más, pero Mason no dejó ninguna nota. Bueno, me enteré de que un contenedor de Newform sobrevivió al incidente del puente. Pues, si tuviéramos acceso a él... ¿No crees que si lo tuviera, él lo daría? Sí, señor Krieger. Solo quiero dejar en claro que sin ese contenedor será imposible cumplir con la tacha de entrega. Hago todo lo que esté en mis manos para encontrar ese contenedor. Sin embargo, ahora me ayudaría si pudieras volver a tu laboratorio y hacer tu trabajo. Krieger está contra el tiempo. ¿Me dirás de quién es el teléfono que estás buscando? ¿Tin querer? ¿Me explicas por qué me estás espiando? Para protegerte. Debería sentirte honrado. Salí de mi retiro para cuidarte las espaldas. No puedo creer que mi tío sea Prawler. Y yo no puedo creer que mi sobrino se arriesgue por un teléfono. Sigamos con esto. Está cerca del prototipo del reactor. Hay que acabar con estos picos. No me gusta estar tan cerca del reactor. El último en este caso. Tengo que estar aliandado. ¡Uno de los muertos ha matido! ¡Claro! Algo se movió. No hay nada. Despejalo. ¡Somos de alerta! ¡Spider-Man está aquí! ¡Cúbranme! Se acabó. Buen trabajo. Gracias. El silo está al otro lado de ese escudo contra explosiones. Usa esa terminal para abrirlo. Espera un segundo. Hay más laboratorios en la ciudad. Un reactor de Newform en cada uno. El Newform enfermó a Rick. Necesito acabar con ellos. Concentrate. Concentrate. Agarra el teléfono y sal de ahí. Andando. Ya vienen los de seguridad. ¿Saben que alguien arruinó esa computadora? Debes irte. El reactor está abajo. Alimenta toda la instalación. El teléfono está en el fondo. Necesito encontrar una forma de pasar ese ventilador. Y a todos esos tipos también. Recuerda lo que dije. Que no te atrape. No debí haber aceptado el ventilador. Eso me gustó. ¡Uno de los nuestros! ¡No merezco! ¡Se puede! ¡No podemos fusiar a ti! ¡Y a mi loro de ahora puedo disparar! ¡No me pagan para eso! ¡Ondazo! ¡Spiderman nos observa! ¡Estén alerta! ¡No de inmediato! ¡Tengo mi troneta! ¡Viene el Routerment! ¡Viene Spiderman! ¡Viene el Spiderman! ¡Hola, Ganky! Solo llamo para asegurarme de que no estés herido o muerto. ¡Ajá! ¡Gracias! En realidad tengo mi tío aquí ayudándome. ¿El trabajador del metro? ¡Sí! Resulta que también es Prawler. ¡Larga historia! Espera. ¿Prawler? ¿El ladrón de morado que anda por ahí? ¡Ex ladrón! No son ricos. Es solo por esta vez. ¿Tu tío es Prawler? Eso es demasiado, viejo. Digo, demasiado. Lo sé. Debo irme, Ganky. Te contaré luego. ¡Que Spiderman no logre salir! ¡Ataquen al objetivo cuando lo vean! ¡Ah! Las luces se apagan. ¡Dispárenle a todos los que se muevan! ¡Espares algo, falta de aquí! ¡Erico! ¡Ah! 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 ¡Atacando al enemigo! ¡Se acabaré, Spider-Man! ¡Mierda! ¡Cutando! ¡Sé rápido con esto, sobrino! Intento apagar las cámaras y las alarmas para evitar que aparezcan más. Corta los cables sobre el ventilador y se detendrá. ¡Gracias! Debo desactivar ese ventilador. ¡Controles del ventilador! ¡Perdición! Debo mantenerlos en su sitio. ¡Ahora los cables! De acuerdo, cuchillas de la muerte. Lo tengo. Hay que cargar la batería. ¡No explotes! Bien. ¿De acuerdo? Cámara, video... ¡Véanos! Bien. Esto será trabajo de dos. Tú empieza la anulación aquí. Yo la confirmo allí. Paso uno para eliminar totalmente el New Form. ¿Te arrepientes de destruir lo que hiciste? Me has visto últimamente, ¿no? Hagamos el mundo más seguro. ¿Listo? ¿Listo? Activaré la anulación en... Tres... Dos... No fui yo. Sabotaje industrial, Rick. En serio. No importarán unos cuantos enfermos en el barrio o... Un ingeniero muerto. Eres el costo de hacer negocios. ¡No! 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 Rick, Rick, ¡no! ¡No! ¡Rick, no mire! Hay alguien más allí. Averigué. Rick intentaba salvar a la gente. Y Krieger lo mató. Tengo que terminar lo que comenzaron. Tío Aaron, ¿puedes desbloquear el escudo del reactor desde donde estás? ¿Por qué? Tienes tu teléfono. Ahora vámonos. Ese reactor mató a mi amigo. Hay que apagarlo. De forma permanente. Necesito tu ayuda, tío. Por favor. ¿Tío Aaron? Bien. Atrás. Gracias, tío. Vaya. Igual que el generador de afuera. Solo que... ¡Me duerme! ¿Qué haces? Miles, ¿estás bien? Tienes que salir de ahí. ¿Puedes moverte? Sí. 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 Ve por ese pasillo. Ahora. Me siento bastante mal. Es como... Me desgarrara. No puedo. No puedo. Mi teléfono. No puedo. Aguantar la energía. Miles, háblame, chico. ¿Estás bien? Siento que me acaban de lanzar de un avión. Pero al menos el reactor está desactivado. Ya casi estás fuera. Ah. Necesitaba ese teléfono. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos, chico. No puedo llegar a ti antes que Roxxon. ¡Ríndete! ¡Te pondremos bajo custodia! Tienen órdenes de capturarte. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Estudiarte. Te alocarte. No lo sé. No me importa. Solo no lo sé. ¡Atengando a la amenaza! ¡Ahora me tengo! ¡Atengando a la izquierda! ¡No para eso! ¡Ah, rayos! ¿Qué? Fai, acabas de sacarme del sistema. Dame un minuto, que sacaré de ahí. ¡Lo tengo! ¡No tienes nada al aire! ¡Unos sueltos más y listos! ¿Aceptan revoluciones? ¡Vamos, antes de que aparezcan más! ¡Vaya! ¡Qué gran tecnología de camuflaje! ¡Funciona! ¡Vean a la izquierda! ¡Yo a la derecha! ¡No te preocupes! ¡Podemos con estos tipos! ¡Todo esto no me preocupa! ¡Pero quiero que pase después de salir de aquí! ¡Ambos estamos en la vista negra de Trigger! ¡No es difícil! ¡No es difícil! ¡No es difícil! ¡No es difícil! ¡Arención! ¡No! 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 No hay nadie, pasará pronto ¿Eso qué importa? Ya verás, sigue luchando ¡Saltamaré, Spider-Man! ¡Atacando al enemigo! Bien, el tren llega, se llega ¡Prepárate! ¡Por el hueco, rápido! Tienes que esconderme No confíes en nadie y no te quites esa máscara Espera que Robson encuentre lo propio No puedo esconderme, tengo que encontrar a Finn Tu amiga es Tinker No es de extrañar que te preocupe tanto esto ¡No es solo eso! ¡Mi trabajo es proteger Nueva York! Usa, Finn Dime que quieres unirte a los Underground Dijiste que no me quitara la máscara No le digas que eres Spider-Man Acércate a ella como amigo No es demasiado inteligente Te sorprenderías Las personas hacen estupideces cuando quieren algo Como tú en este momento Si le dijera la verdad Le dije a tu papá la verdad Pensé que me apoyaría Esperaba que... Fuera Por el contrario, me alejó Si hubiera guardado silencio Tal vez aún tendría una familia Ya sabes que tienes que hacer Bien, debería llamar a Finn No, no Hay tiempo para ver qué pasa en la ciudad ¡Sí! ¡Gracias!